Yeah, 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 yeah Llevas días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshot de ti en mi memoria Quiero volverte a ver A agarrarte por cuello A agarrarte por peli chingale Te voy Si quieres repetir, tú lo decides Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la pela te toca Sabes que yo no como miel cuando yo lo bota Pinto que yo las matices vuelven locas A agarrarte la muestra baby A ti te gusta el ticket, dame esa narcota Oye mi número y me puso el cabrón y la cota Encima estoy chingando esa copa y la boca La becita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camo rico Ven y camo el toto, le chillo el cuello a besito Toma tu copa, tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya puedo sin que pico Contra la mañana en tu postaje en mi cama Me va a quedar frío cuando tú me lo pago Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Me sabe pero me entraremos a mi toquito Y me la agarré como he hecho esa caricia el toto Me arrodí y le puse escritorio en resbaloso Empezó a matar más rica que en la foto Corazón la roto, no se enamora ni yo tampoco Si bien no tenemos un pato Y ahorita a ti como el pato Y yo no me da y no me sigue Pero me puso el radio de tu impacto Y yo antes, ahora baby Yo te puse el de la cota Porque te pongo a dripear como mi ropa No estoy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ya le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita, no me des malla Booty de boli nunca bomplió la malla Siempre te doy en San Rey y tu bando sube del high Amaya estoy más adicto a esta V que a la PEL 230 Cuéntale que te pelea y te puse a facturar Que conmigo los polvos son pa' tú Y ando con cien cars como Artur Me hice a los emperperos con Carola Se prende más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin fijarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que este H Suéltalo, no le de break, no le de chance Lautaro Dice Tampoco de la PEL Tampoco de la PEL PEL Gracias por ver el video.